Siempre me ha gustado compartir lo que sea, aunque sea muy poco, pero compartirlo, ¿no? Pues para dejar un legado también. Entonces, más que nada es por eso, para dar lo que uno sabe, regalarlo. Sí tenemos un eslogan que dice, olvidemos lo de afuera para recordar lo de adentro. Eso es lo mismo. El nombre de Los Olvidados fue en honor a todas las comunidades indígenas que están en Chiapas. Todos esos lugares donde el gobierno no aporta nada para su crecimiento o su desarrollo, como ni en escuelas, ni infraestructura, ni carreteras, ni nada de eso. Entonces, en una visita a un pueblo que se llama Actial o una comunidad, nos dimos realmente cuenta de que es estar olvidado, ¿no? El café lo traemos directamente de Actial, de estas comunidades indígenas de las que estoy hablando. Si me sacara la lotería quizás haría una oferta para poder...